Donde cantaron sus amarras Y donde se amaron sus amarras ¡Los amarras! ¡Los amarras! ¿Quién va a hablar? ¡Los amarras! ¡Los amarras! ¡Para mi compañero se han empatado su equipo! Pero queremos escuchar el grito chistón ¡Venga por el orazo! ¡Yo soy quien soy yo! ¡Los amarras! ¡Los amarras! ¡Los amarras! ¡Los amarras! ¡Los amarras! Las calles de ese pueblo de José Ojo ¡Para mi compañero! ¡Para mi compañero! de vosotros no! ¡Los amarras! del futuro ¡Jos gracias! ¡Los amarras! Y esa boca, que me muero por mi sabor Esos brazos que estoy dando en mi cuello Quizás de mi mente yo no la puedo arrancar A ver, te comentas en la muerte, si viene esta noche y viene Como quisiera, ahora no es Y mañana, con la locura, en tu amén Y yo que estoy, volviendo loco Y en la locura, no sé que va a suceder Y a todos que me quieran, y los perros, si viene esta noche ¡Listro! 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 ¡Gracias! 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 ¡A ver, compadre! ¡No quiero escuchar que leche es! ¡Que leche es como la leche, compadre! ¡Se me anda olvidando! ¡Ey, ya ahorita! ¡Que soy el poderoso, dice! ¡Que Dios, Dios, Dios! ¡Se empieza a casar! ¡Que sea feliz! ¡Que no te lo que sea! ¡Viva! 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 ¡Se casan con él! ¡Que sigan tan bien! ¡Que si a donde será! ¡Viva! 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 ¡Muchas gracias! ¡S